El tercero de los casos nos los envía el señor Iván José Jiménez y tiene una pregunta que es la pregunta de todas las controversias en los foros de abogados que ejercen derecho condominial. Él pregunta si puede la Junta de Condominios ser elegida a través de la consulta por escrito y cuál es el procedimiento. Pero la respuesta que yo puedo darte en este momento es que sí es posible bajo algunas circunstancias y condiciones. Acabamos de decir justamente que en materia de toma de decisiones prevalece lo que dice el documento de condominio. Normalmente los documentos de condominio no abundan en este tema de las consultas por escrito ni las asambleas, mucho menos en las consultas por escrito. Entonces ya le corresponde a la comunidad de copropietarios ejercer su propio reglamento de cómo se toman las decisiones a través de la consulta por escrito. Y yo digo que sí se puede, aunque hay grandes amigos y colegas que dicen que solamente le corresponde a la asamblea de copropietarios elegir una Junta de Condominios por disposición de la ley. Pero si nosotros vemos el artículo 24 que habla acerca de las asambleas, nos dicen que la falta de quórum para tomar una decisión en materia de asamblea nos obliga a hacer una segunda consulta por escrito a través del procedimiento de la carta de consulta. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si nosotros no convocamos a asamblea y en esa asamblea no tenemos la mitad más uno que es lo que pide la mayoría para elegir Junta de Condominio, tenemos que ir a una consulta por escrito. ¿Y cuál es el tema de consultar? La elección de la Junta. Entonces nosotros debemos aprovechar esa asamblea en la cual no podemos decidir si para plantear algunas cosas, como por ejemplo, determinar quiénes son las personas que se van a postular, conocer quiénes son los postulados, conocer cuál es el plan y lo mismo con el administrador, cuál es la propuesta que hacen. Y una vez que nosotros tengamos todo eso claro, decir al final de esta asamblea que al no tener el poro suficiente ni reglamentario para tomar esta decisión, nos vamos a la consulta por escrito con esos mismos temas. ¿Y en esa consulta qué vamos a hacer? Entonces nosotros vamos a plantear, ¿usted está de acuerdo con elegir como parte de la Junta de Condominio los siguientes propietarios? Y exponemos a continuación quiénes son los vecinos postulados y todas las demás temas a consultar de una forma clara, precisa. Y esa asamblea de propietarios nos va a dar esa opción. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros el procedimiento de elección de Junta de Condominio no lo hacemos por la carta de consulta como vía subsidiaria, sino como vía principal, que fue lo que ocurrió en la mayoría de los casos cuando estuvimos en pandemia? Durante la pandemia fue necesario e imperioso para algunos condominios elegir una Junta de Condominio y se hizo utilizando la consulta por escrito porque existía una prohibición de reunión, una prohibición que está por encima de la ley de propiedad horizontal. Había una emergencia, había un estado de emergencia decretado por el Ejecutivo Nacional. Entonces se utilizó la consulta por escrita para tomar esta decisión que estaba prevista en la ley de propiedad horizontal. El procedimiento, Iván, debe ser establecido por un reglamento interno aprobado por la comunidad de propietarios. Eso es lo primero que yo haría. Y todo acto decisivo tiene tres etapas. Una etapa de convocatoria, el acto en sí, en sí mismo, y la última etapa que es el acta. Entonces yo creo que este procedimiento que se va a establecer tiene que ser dividido en esas tres partes. La primera, ¿cómo se hace la convocatoria? ¿Quién convoca a una consulta por escrito? Eso debe estar muy claro. Y debe decirse que si existe un administrador, debe ser el administrador el que envía, hace la convocatoria, el que envía la consulta por escrito. Y a falta de administrador, pues será la junta de condominio. Y en caso que uno de los temas sea destituir al administrador, pues justamente es la junta de condominio quien va a enviar esa consulta por escrito. Pero otra de las cosas importantes es bajo qué circunstancias vamos a hacer esa consulta. La vamos a hacer en física, la vamos a hacer a través de los medios telemáticos. ¿Cómo garantizamos nosotros que esa base de datos de los correos electrónicos o crear un formulario de Google Forms está bien hecho, va a llegar a los correos electrónicos? Hay que hacer una depuración de la data. Y eso es sumamente importante. Y en tercer lugar, bueno, la consulta debe hacerse en términos claros, debe imprimirse no solamente la consulta, sino las respuestas, guardarlas en una carpeta. Al final de esa consulta deben notificarse los resultados de la misma, indicando cuántos votos resultaron positivos o negativos en la primera, cuántos votos resultaron positivos o negativos en la segunda y cuál fue la votación final y qué se decidió, cuáles puntos fueron aprobados y cuáles no y qué se decidió. Y al final hay que levantar un acta que resuma los acuerdos tomados e inscribirlo en el libro de acuerdos. Este es el procedimiento para la toma de decisiones a través de la consulta por escrito y de elección de la junta de condominio por escrito. Importantísimo la notificación que debe hacer el que lideró la consulta acerca de los acuerdos tomados, porque es a partir de ese momento en que empieza a correr el laxo de impugnación. Es a partir de ese momento que se hace. Entonces tenemos que tener mucho cuidado acerca de esto. Nuestra recomendación, Iván, es que hay que hacer un reglamento interno para tomas de decisiones, bien sea para desarrollar la consulta por escrito o para desarrollar las asambleas de copropietarios, creando inclusive la figura de la comisión electoral, la depuración de datos, todos esos detalles que la práctica nos ha enseñado que debe hacerse, que nosotros tenemos que incorporarlo en un reglamento interno. Esa es la respuesta que podemos dar, muy somera, por supuesto, porque el tiempo en radio no nos permite extenderlos más, pero sí pudiéramos nosotros en algún momento intercambiar con varios profesionales del área condominial, inclusive hasta los que tienen puntos de vista diferentes, para crear un protocolo que nos permita tener una guía, porque cada condominio es diferente, cada situación es diferente y hay que atener a las normas y los usos de costumbre para que nosotros creemos estos reglamentos.